Shalom. Vamos a hablar un poco de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Nunca se nos había ocurrido, lo hemos hecho en inglés, pero jamás se nos ocurrió comunicar las significancias de ciertas cosas que han sucedido. Específicamente, acerca de la guerra civil aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Quisiera no alargar el tema, pero es necesario comunicar algunos ciertos detalles para establecer una base en la cual podemos nosotros edificar una buena posición acerca de lo que concluimos con la poca información que vamos a comunicar. Empecemos diciendo que los Estados Unidos, cada estado se podría interpretar como una, no una nación necesariamente, pero independiente. Unidos a la nación bajo contrato. Cada estado representa su propio gobierno, pero por forma que han llegado a un acuerdo, todos los estados juran un tipo de alianza al gobierno federal, que gobierna a todos los estados participantes como una sociedad, una nación, un cuerpo unido. Así es que aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, el estado guarda su propio gobierno, sin embargo, el poder del gobierno del estado tiene sus límites, tiene sus derechos, y el gobierno federal incluso tiene otros límites y otros derechos. Y lo que queremos expresar es que no necesariamente hay algo que, bueno, lo que une a los Estados Unidos de Norteamérica es que ese pacto o el de acuerdo se mantenga en pie. Pero no necesariamente significa que es garantizado, y esto es lo que sucede en la guerra civil. Para dar más detalle, y es completamente necesario comunicarlo, lo que estuvo sucediendo en este tiempo es el sur, los estados del sur, habitaban las tierras que son ricas para trabajarlas, las cuales producían bastante, y por cuál razón el sur, pues gozaba de las riquezas que producía la tierra, y para agregar a esto, gozaba de la esclavitud, por cuál forma era tantas veces más de beneficio, o el incremento el cual ellos recibían, era, se multiplicaba, se multiplicaba bastante, agregando el hecho que la mano de obra era gratis. Ahora, para, es necesario, pues tal vez hacer un comentario, la deuda de la cual se habla hoy en día, en los Estados Unidos de Norteamérica, es una deuda que los estadounidenses, que originalmente son europeos, le deben a las otras gentes. Se habla de la, o sea, de la recesión aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, que el dinero, que se está, o sea, que está en una crisis económica, y sí lo está. Todo quien utiliza el dólar, ya está en deuda. Lo que sucede, para dar un breve, más o menos, ejemplo de cómo funciona, el billete no tiene valor en sí. El billete, al usarlo, estás comprometido a una deuda. El billete americano dice en él, en Dios, confiamos, en otras palabras, que Dios te lo pague, porque no hay nada que sostenga ese billete. No está respaldado por ninguna plata, ningún oro, ningún material físico, se podría decir. Nada real, nada que contiene sustancia. Entonces, al usar este billete, y no fue así siempre. Hay billetes que ya no están en circulación de mucho tiempo atrás, que están sellados, que dicen certificado de plata. Eso significa que la cantidad del billete, si tú vas a un banco, tú puedes reclamar el peso en relación al dinero que tú estás presentando, y puedes recibir en cambio tu, o sea, si es un certificado de plata, recibes el valor de plata al cual te pertenece. Eso ya no existe. Ahora, es decir que el dinero este que usamos es deuda, pero existe un tipo de interés imaginario en el cual todavía funciona el billete, el dólar. ¿Por cuál razón lo podemos intercambiar como deuda entre nosotros, sin tener que necesariamente recibir o aceptar, o es más, recordar la deuda grande? Pero entre nosotros funciona suficiente como para intercambiarlos por objetos, por productos, por lo que uno desee. Ahora, la deuda esa es la deuda que le deben a Israel principalmente, y no son aquellos en Palestina, sino a las gentes negras las cuales esclavizaron, a las gentes indígenas las cuales asesinaron, las gentes a los cuales les han robado sus tierras, sus pertenencias, su obra de mano. O sea, esto es ese problema económico del cual hablan los europeos, que hoy en día habitan los Estados Unidos de Norteamérica. Pero para regresar al tema, en el sur se gozaba de todos estos beneficios. Hagan de cuenta que robas una tierra, no es tuya, no pagaste nada por ella. Son tierras riquísimas, cualquier conocimiento que te faltaba para poder sobrevivir en estas tierras, te lo regalaron de buena voluntad los habitantes originales de la tierra, los cuales tú has asesinado casi hasta el punto de aniquilar su existencia. Ahora, no es suficiente eso, pero ahora resulta que hay una cierta gente los cuales le deben al más alto, a Dios Todopoderoso, por no guardar su pacto y por la traición. Hablamos de Israel, las gentes negras. Ahora tienes una oportunidad de que todo el mundo se odia, pero odian a Israel más. Así es de que, unidos, Israel ya no bajo la protección de Dios, porque es tiempo de que paguen la deuda que le deben al más alto, a Dios Todopoderoso. Ahora tienes a estos quienes han tomado las Américas, tienen la oportunidad de ir a negociar con aquellos quienes odian, pero uno y el otro odian más a Israel, así es de que lo que sucede, Israel es buscado y es cazado a través de todo el continente de África y no nomás cualquier negro, no nomás cualquier persona que dé la apariencia de ser negro. Estas gentes sabían lo que hacían, buscaban aciertos, porque la gente de Israel se distinguía. No nomás es un color de negro, el café, más bien el café se puede representar en tantas diferentes sombras o tantas diferentes maneras. Hay mucho tipo de café, aparte las prácticas y la manera de vivir, la forma de vivir. Así es que era muy fácil para que los europeos, los quienes son de reemplazar a Israel, porque cuando ya Israel son tomados en cautividad, pues se puede robar la identidad. Estos, o sea, las instituciones religiosas y los mismos que son de traicionarse a sí mismos dentro de Israel con las gentes indígenas de África, quienes también jugaron un papel en traicionar a otros parecidos a ellos, pero no como ellos, y causar lo que es la esclavitud. Ahora tienes tierras gratis, tienes conocimiento gratis, tienes... Y aparte de todo esto, todo lo que ha sido gratis es, o sea, es riquísimo en abundancia. Ahora tienes mano de obra gratis. Tienes quien te haga todo sin tú tener que mover siquiera un dedo. Y esto sucede por 500, 400 años, agrégale unos cuantos o disminuye unos cuantos años. Y cuando su majestad imperial, Jalislas I, sin importar lo que todos quieran pretender, que no es cuando en realidad es la verdad, él es ese signo, él es la simbología de los tiempos, él es la representación sobre la tierra del Todopoderoso, quien vino a juzgar y vino a aclarar la deuda. Israel ya es libre. Estoy aquí presente, nosotros quienes somos las reliquias guardadas en Etiopía, el único imperio a través de todo el mundo, y en particular las únicas gentes negras o indígenas que jamás fueron colonizadas, se exaltan y dan el testigo. El testigo de que esto ya no puede suceder, porque ahora ya Israel no está bajo el castigo. Ahora si ustedes no tratan a cualquier otra gente como gustan ser tratados, ustedes ahora sí van a sufrir las consecuencias, y empiezas a ver las guerras mundiales. Si hubiera sucedido esto 200 años atrás, no hubiera habido castigo porque Israel, las gentes negras, ya estaban en castigo. Pero como su majestad imperial, él es la liberación, el año del jubileo, él es quien quiebra todas las cadenas, quien libra a todas las gentes, quien clama libertad al justo, o a quien se les debe justicia, al inocente, al pobre, al afligido, al oprimido. Su majestad imperial es la voz que declara esa justicia que ya es en Cristo Jesús, liberándonos del pecado, libres para entrar a nuestra correspondencia, a nuestra heredad, lo que somos de heredar. Entonces, su majestad imperial es esto, aunque la gente lo quiera recibir o no, es obvio, su presencia aquí ha cambiado la faz de la tierra. Ya no existe la misma superioridad que antes, tal vez existió por un tiempo, solo porque Israel estaba bajo un castigo. Pero como esto cambió, su majestad imperial se presenta ante las ligas de naciones, y les dice, si ustedes cometen este error, mañana ustedes serán quienes viven el mismo destino, el cual se le ha presentado a Etiopía. Pero las gentes europeas, o sea, viendo lo que ellos piensan ser inferior, ¿qué importa? Solamente son unos negros que se lleven esas tierras, igual como lo han hecho todo el continente. Las cosas son diferentes. Ahora se dan cuenta de que, tú haces esto a mi gente Israel, y otros yo voy a enviar que lo hagan a ti. Algo que no habías tenido por experiencia, al menos en los últimos 500 años. Y ves lo que ha sucedido, crimen del blanco contra el blanco, el europeo contra el europeo, de la más grande, o sea, de la más grande manera posible. La segunda guerra mundial. Ahora, regresando al sur, esta es la posición del sur. O sea, lujo, felicidad, abundancia, riquezas. El norte, contrario a esto, las tierras del norte, no son tan, no se pueden trabajar, no hay mucho que hacer. No, o sea, no, no era que el norte, porque existe este rumor de que, oh, en el norte no había esclavos. no había que hacer con los esclavos. Realmente, te iba a salir más caro, darle lo más mínimo en alimentación, siquiera para que continúe con vida, pero no había, no iba a haber algo que reemplazara tu, tu parte. Al contrario, en el sur, bueno, un pedazo de pan, y poquita agua, a cambio de todo lo que recibimos, es una oferta que, ¿quién podrá resistir? Así es de que el norte, no, no es que el norte, era tan, tan, diferente al sur. No les tocó, no les tocó el buen lado de la moneda. Y, el norte empezó a hacer cosas, que empezó a distinguirse, o sea, empezó a tomar acciones, las cuales no le pareció bien al sur. Hubo un conflicto en diferencias. El norte, empezó a querer, robar, se puede decir, al sur, porque veían que el sur, o sea, viviendo la vida que todos quisieran vivir, supuestamente, envidia entre ellos mismos, y no lo podían permitir que continuara, o sea, querían una parte, porque todo el sur, porque el sur, está, está gozando de todo. Y el norte empezó a hacer, hechos, o trabajos, o obras, de gobierno, y, y, aseguranzas, y, o sea, una manera de no más, demostrándose ser, igual que los del sur, sin querer mover un dedo, está recibiendo a cambio, puro, puro, pura ganancia, de cualquier manera posible, si es necesario matar, violar, o hacer lo que, mentir, adelante, todo por el dinero, así es que, el sur, dijo, no le pareció, porque yo tengo que pagarte aseguranza, tú no tienes nada que ver en mi negocio, tú lo que quieres, norte, es solamente, gozar de lo que nosotros estamos recibiendo, y está bien, se entiende, esta es la posición del sur, pero nosotros no estamos de acuerdo con eso, esto es nuestro, y no vamos a dejar que no más, como buitres, nos estés rebajando una parte, y el sur dijo, bueno, la relación ha sido, ha sido bien hasta el momento, mucho gusto en haberlos conocido, pero nosotros nos vamos a retirar, vamos a hacer nuestra propia cosa, vamos a empezar nuestro propio país, mucho gusto, las cosas fueron lindas, mientras fueron, pero pues aquí es donde ponemos un alto, y no tenemos que estar respondiendo a ustedes, nosotros somos suficiente para empezar nuestro país, y el norte les da un ataque, ¿por qué? porque eso significa la destrucción de ellos, porque el norte no hay tanto que puedan, o sea, si se separan del sur, ¿a quién le van a vender los esclavos? si se separan del sur, ¿quién? no hay tanto negocio en el norte, no hay tanto, o sea, todavía no empezaba la revolución industrial, todavía no había comercio así de grandes, aparte del comercio de los esclavos de Israel, no había gran negocio, así es que el norte, pues no podía permitir que sucediera esto, el norte, tuvo que hacer su máximo en esfuerzos, para detener que el sur se separara, porque el sur iba a ser triunfante, y el norte se iba a quedar muerto de hambre, y claro, estamos exagerando un poco en algunas áreas, y hay mucho más de que platicar y agregar a la historia, pero para ser rápidos y llegar a lo más importante, esto es lo que sucedió, y yo he tenido clases de historia en los Estados Unidos de Norteamérica toda mi vida, porque la historia siempre me ha gustado, y jamás he escuchado ninguna palabra de las que he hablado hoy este día, regresando al tema, el sur, el sur había recibido una guerra garantizada, el sur era rico, educados, fuertes en todas áreas, el norte no tenía una esperanza, se podría decir, aunque en el sur, la población era menos, pero tenían todas las ventajas, toda ventaja, es los estadounidenses de Norteamérica hasta hoy en día, de hecho ayer en el radio, escuché esto, y por eso es que me vino a mente presentar sobre el tema, ellos saben que es un milagro que el norte ganó, y si lo es un milagro de Dios, si lo es, pero quieren olvidar, quieren ser ciegos y no ver por qué es que ese milagro sucedió, y te cuentan cualquier cosa y le dan gracias y alabanzas a Dios Todopoderoso, pero evitan reconocer la realidad de la situación, qué pasó, ellos se exaltan en decir, es que nosotros hicimos lo que es correcto, y peleamos por justicia, lo que sea, mentiras, no tiene nada que ver eso, lo que sucede, es que están tan desesperados en el norte, que tienen que sacrificarse, el diablo tiene que pelear contra su propia casa, para sostenerse por tan solo un tiempo, el norte llega a la conclusión que lo único que nos puede salvar, son la gente de Israel, la gente de Dios, si pretendemos de alguna manera, ni modo lo tenemos que hacer, porque sin el sur no somos nada, pero si volteamos el papel, y pretendemos que vamos a ayudar a la gente de Israel, Dios va a estar en nuestro favor, es lo que tenemos que hacer, no les quedó ninguna otra opción, ahora, el mismo presidente, Abraham Lincoln, está muy bien documentado, y escrito en varias partes, que, él mismo con sus propias palabras, lo expresó claramente, en distintas maneras, a distintas personas, en diferentes ocasiones, si pudiéramos, preservar la unión del norte y el sur, sin tener que liberar a tan solo un esclavo, créanme que lo, yo lo hiciera, pero, pero tenemos que tomar, esta posición, si es que queremos preservar la unión, la guerra jamás fue para liberar a los esclavos, jamás fue para ninguna otra cosa que, que es de Dios o de justicia, era por su mismo propio interés, de guardar, preservar el reino del diablo, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, y no estoy diciendo que, es el único reino, o sea, preservar lo que habían construido, en, con la bendición del diablo, o la maldición del diablo, más bien, y para preservar eso, tenían que jugar la carta, o, sacar la carta, de que, es para liberar a Israel, y es exactamente lo que no hicieron, pero, suficiente fue su mentira, como para, ganar la guerra, en realidad, esto es lo que sucedió, y esto es lo que nadie va a platicar, porque la gente, no quiere entrar a la luz, no quieren que se, que se vean, sus maldades, es muy sencillo, es muy obvio, pero, el más alto, todopoderoso Dios, envió una, una, un diluvio, y la gente se ahoga, en sus pecados, sus almas están, sobrepesadas, con, con maldad, y por eso, prefieren, guardarse en oscuridad, bueno, eh, a todo, hebreo, de Israel, quien luchó, en esta guerra, y, a cambio de, de su libertad, habían prometido, 20 acres, de terreno, creo, creo que estoy equivocado, pero, un tipo, un cierto número, de, de acres, de, de tierras, y una mula, nadie jamás, recibió nada, nadie, eso se debe, hasta hoy en día, y más, pero nosotros, no le cobramos, a nadie, nosotros, somos, para rectificarnos, a quien le debemos, todo, en Cristo Jesús, en luz de su majestad, imperial, Jalí Selassie I, quien hizo todo esto posible, sin, sin Etiopia, no hay libertad, para nadie, ni para el europeo, ni para el negro, el europeo, está gobernado, y está en, preso, por sus falsas, filosofías, las cuales, el mismo Satanás, ha utilizado, para engañarlo a él, así, como nosotros, somos presos, de, el no, guardar pacto, con nuestro, Señor, y nuestro Dios, por cual razón, las, la, el castigo, el cual, ya ha sido predicho, prescrito, antes de que sucediera, para que cuando sucediera, y lo reconociéramos, y regresáramos a él, supiéramos, que él es el, quien él es Dios, su majestad imperial, Jalí Selassie I, quien envía, a su hijo a nosotros, en el Espíritu Santo, en verdad, a Cristo Jesús, a través de quien, esto, siquiera es posible, habiendo él, pagado la deuda, desde tiempo antes, para este, tiempo de jubileo, bueno, vamos a finalizar, diciendo que, debes de haber liberación, lo que sucedió, es que, la posesión, de la gente, de Israel, al menos, después de la guerra civil, fue transferida, de, de ser, propiedad, de los sureños, de los del sur, quienes, eran dueños, de los grandísimos ranchos, y, las plantaciones, y todo eso, donde se llevaba a cabo, toda la obra de, de Israel, quien construía, este país, entonces, lo que sucedió, es de que, el norte, habiendo ganado, se quedó, con la propiedad, del sur, y la, eh, los derechos, fueron transferidos, bueno, no los derechos, los, eh, no hay palabra, para describir, algo malo, y no darle, un buen sentido, fue, la maldad, fue transferida, al norte, en que ahora, el gobierno federal, era sobre todo, los esclavos, y ahora, esto, aunque, se destruye, poco a poco, muchos, de Israel, continúan, bajo el poder, del gobierno federal, bajo su, jurisdicción, ahora, tienes bancos, tienes, eh, aseguranzas, asegurar, que, propiedad, porque una persona, debe ser asegurado, porque una persona, no es un, una identidad propia, sino, es, una posesión, y hay mucho, que hablar acerca, de todo esto, también, pero, eh, para otro tiempo, guardamos eso, ahora, bueno, creo, mejor, finalizamos, pero, un comentario, que quería decir, acerca de los bancos, Wall Street, en Nueva York, eh, la calle, de la pared, se podría traducir, Wall, es en inglés, una pared, y Street, es carretera, calle, donde se encuentran, los bancos, en Nueva York, o sea, es una carretera, muy famosísima, por, por todo, eh, por todos los bancos, que, que están en esa calle, y de los bancos, más, o sea, hay mucho negocio, esa carretera, se llama de tal manera, porque, en tiempos anteriores, había, una pared, en, en realidad, una pared física, alzada, para prevenir, a los esclavos, que estaban llegando, en los barcos, de escapar, y, ahí, en ese banco, en esa área, del, del, tráfico humano, se llevaban a cabo, las, las, como se les dice, las subastas, y ese nombre, permanece, hasta hoy en día, excepto, muy poca gente, siquiera, sabe, que esto es, en realidad, el origen, de por qué, es, esa área, se llama, como se llama, y los bancos, solamente, son una transferencia, de, de, de apuestas, y de, o sea, de subastas, pero debes de tratar, con la persona, en, en el estado físico, tratan con los números, que le corresponden, a las personas, que son todavía, en esclavitud, y somos todos, para ser sinceros, y esto no es para causar, terror, ni miedo, porque, quien el hijo, ha liberado, libre es en verdad, y en espíritu, y estas cosas, no, no significan, ni el más mínimo, eh, miedo, para nosotros, porque ya, Rastafari, con nosotros, quien contra nosotros, de él, somos, a él, estamos endeudados, así es de que, en ninguna manera, esto es para causar, ningún terror, con esto finalizamos, gracias, Shalom.